Presiona play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre Presiona play para acelerar y arrancar Presiona el botón verde para acelerar Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor, AJ ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir... ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas Corredores luminosos Las tierras rocosas Velociudad La cima del mundo Isla Dracón El Domo Monster Sí Estamos en Ciudad Axel de noche Y los Monster Machines tendrán que iluminar el camino ¡Llanaré! ¡Porque haré trampa! Mi lanzador de pelotas de goma nos rebotará fuera de la pista ¡Aceleran al máximo! ¡Aceleran al máximo! El medidor de supervelocidad está lleno Presiona sobre mí ¡Vamos, Blaze! Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme ¡Aceleran al máximo! 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 El medidor de supervelocidad está lleno ¡Presiona sobre mí! ¡Aceleran al máximo! ¡Aceleran al máximo! Son los reflectoros van a ayudarnos a conectar los tapones especiales ¡Fuerca! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! El medidor de supervelocidad está genio. Presionamos Blaze. ¡Qué buena trayectoria! Intentamos conducir sobre los reflectores. Y ayudarnos a reconectar los campones especiales. ¡Fuerza a empujar! ¡Los reflectores se reflejan de nuevo! ¡Fuerza a empujar! Intentamos conducir sobre los reflectores. ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Esos corredores sí que encendieron la pista! ¡Nicole queda en segundo lugar! Y en último lugar... ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la Trofeo de Oro! ¡Miren todos los campones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gir a los boxes! ¡Correr esta carrera de nuevo! ¡Bienvenidos de nuevo, conductores luminosos, para una brillante carrera nocturna! ¡Usa la fuerza para atravesar los cajones! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Ah! ¡Digo! ¡Vamos Pickle! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Aceleren al máximo! ¡Tracción! ¡Sin resbalarse o deslizarse! ¡Bien ha sido! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Camino! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡El medidor de supervelocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al máximo! ¡Aceleren al mismo modo! ¡Perguen! ¡yn, vamos a fila de supervelocity! ¡En hornos! ¡Lo veo! ¡Bien ha sido! ¡No seizing a cada력 cuestión! ¡Esto es suave! ¡Excelente! ¡Bienvenidos de nuevo, conductores luminosos para una brillante carrera nocturna! ¡Ganaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de insectos robots los dejará gateando! ¡Acederen al máximo! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡El metidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Los detectores reflejan mi luz! ¡No! ¡No! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El metidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí!